¡Melody! Ese es el salteado con sopa miso de Melody. Los escucho. Pimienta. Bueno, me di cuenta de que no había sazonado eso cuando estaba cocinando, así que le puse pimienta justo al final. ¿Un poco picante? Bueno. La pimienta no se agrega a último minuto, gente. Aguar miso no es preparar sopa de miso. Parece sopa de miso. Seré optimista aquí y haré algunos comentarios positivos. Creo en la energía positiva. La belleza es algo subjetivo. ¡Al! Hola, chicos. Hola. Hola. Eso es Cajún Alfredo. La salsa en sí está muy, muy, muy grasosa. El sabor del condimento de Cajún es realmente bueno. Hiciste eso bien, pero... Está recocido. Es solo que todo está recocido. ¡Duh! Fue un milagro que la salsa fuera blanca. Gracias, Al. Bueno, a ustedes. Hilda, adelante. Oh, cha, 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 cha. Cuando Ann y Cliff prueben mi plato, ellos dirán, oye, Hilda, ¿por qué estás en el entrenamiento? ¿Qué es esto? Es pollo al curry con ají fantasma. Preparé todo yo. Me siento muy orgullosa. Me da miedo probar esto. ¿Cuántos ajís fantasmas usaste? Usé solo dos. ¿Solo dos? ¿Solo dos? Sí. No es como que use diez. Es demasiado ají fantasma. Esto no es una broma. No es un simulacro. Lo siento. Está bien. Un momento. El pollo pica. No es tan picante como pensé que sería con los dos ajís fantasmas. ¿Habías preparado curry antes? No, es mi primera vez. Todo está quemado. Está bien. Ahí tienes. Ahí tienes. Gracias. Gracias. Denise. Lo mejor para el final. Muy bien. Pez espada, brócoli, macarrones con queso y... No prueben eso. Salsa de mostaza. ¿No la pruebo? Sí, adelante. Mostaza. Ray algo dentro de ella. No recuerdo cómo se llama. Los macarrones con queso necesitan hornearse con huevo. Oh. Los pones en el horno y luego cuando los huevos se cocinan, hacen esto, les dan forma. Tiene buen sabor. En cuanto a textura, creo que no lo lograste para nada. Aunque me sorprende más que el pescado no esté recocido. El mío está pulposo. Vaya. Mi trozo es mejor. Hola, Chef Cliff. Tú y yo. Juntos, cocinando. Ahí tienes. Gracias. Bienvenidos otra vez, reclutas, y bienvenidos al primer día del resto de sus vidas. En su primer desafío de plato principal, les enseñaremos a todos un plato que está lleno de amor y lleno de sabores deliciosos. Les enseñaremos a preparar un plato de mar y tierra sofisticado. Mar y tierra? ¿Qué diablos es mar y tierra? ¿Acaso haremos surf? Y después de probar sus platos con Ann, decidiremos a quienes queremos en nuestros equipos. Sí. Elígeme, Cliff. Bueno, esperemos que sus comidas nos impresionen. Muy bien, reclutas. ¡Comencemos! ¡Sí! Muy bien, reclutas. Prepararán filete sellado con papas doradas con grasa de pato, langosta y mantequilla compuesta. Bien. Lo primero que quiero que escriban es un término francés, mise en place. Poner en su lugar. Mis sacofontelas sucumpe. Mis sacontoya secolumpué. Eso fue lo que dijo, ¿no? Antes de comenzar, preparamos todas las cosas que necesitamos. Este es un cuchillo profesional. Pero tranquilos, los dejaremos usarlo. Está bien. Lo tomamos y dejamos los otros dedos atrás. Si veo dedos así, iré y les pintaré el dedo para que cuando vean un dedo rojo, recuerden que deben protegerlo. Para comenzar con nuestro court bouillon, tengo un limón, apio y una cabeza entera de ajo. Afeitaré el perejil y lo picaré realmente fino. Tengo una cebolla. Le cortaré el tallo. La cortamos por la mitad y cortamos hasta el extremo, pero no el extremo. Cortaremos una vez y comenzamos a cortar hacia abajo. Ahí tienen, dentro de la olla. Y claro que animaremos la fiesta con vino blanco. Algo importante que no agrego todavía es la sal. La sal le aumenta el volumen al sabor. Es el drag de la cocina. Es el drag de la cocina. La Cliff, esto es para ti. Ahora crearemos un delicioso baño para cocinar nuestras papas. Granos de pimienta, ajo, tomillo. Tengo seis papas y las cocinaré hasta que estén blandas. Tengo mi langosta y verán que ya está... ¿Qué? Está viva. Las langostas deben estar bien activas porque significa que son las más frescas. Literalmente, mi peor pesadilla en mi primer día. ¿Debo tocarlo? No. Muy bien. Comprometanse. Métanla ahí. Muy bien. Pobre bebé. Eso es. Como ven, este es un filete. Ustedes lo sazonarán con sal y pimienta. Pondré aceite en el fondo de la sartén porque quiero sellar esa grasa antes de comenzar con la carne en sí. Gracias por ver el video.